de la jornada de competencias este jueves en el hipólogo de Gold String Park nueve carreras penúltima semana del Championship Meets disfrutamos las nueve competencias a continuación por aquí por Ipica TV Mi Amore pasó a la punta con José Luis Ortiz ataca Espíritu Victory por segunda línea Maidine Alcicre queda en el tercero en el cuarto y Naulín pero se escapa la yegua Mi Amore la Daniel Cordero con José Luis Ortiz tres cuerpos y no puede perder ganó Mi Amore número uno segundo Espíritu Victory tercero Yes Mom en cuarto por ahí Naulín Galileo G-Wall queda en el segundo atropella ahora para el tercero Josh Deskai pero les gana el seis muy fácil allá se viene tirando adentro tiene que controlar a José Luis Ortiz ganó el seis en la yegua Looking for again en el segundo Josh Deskai tercero para Galileo G-Wall Lini Kay contra el tres y atropella también Kousy por la parte central de la pista dominando Lini Kay Kousy se lanza en firme por la parte externa Kousy contra Lini Kay Kousy está a medio cuerpo Lini Kay se defiende Kousy el pescuezo Kousy por fuera Lini Kay por dentro cabeza a cabeza aquí está la raya G-Wall ganó Kousy segundo Lini Kay en una espectacular conducción de Luis A es tercero para Nalafani cuarto Tappelsider Lleva Barenbovel toma la punta ataca por dentro el uno y viene apareciendo el seis por fuera Take and Soul con fuerza dominando Barenbovel la competencia insiste Miss Holly ahora para el segundo lugar junto al seis pero se escapa el siete la de Jeff Hyde con Luis A y no puede perder tres cuerpos ganó Barenbovel el número siete en el segundo el seis Take and Soul tercero Miss Holly cuarta para Luterno de Star Winter cuatro Road Raff cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Soño de Campeones está crecido en la punta ataca Bodertown y entre ellos Road Raff a Bordertown contra el siete el Soño de Campeones y por el centro el caballo Road Raff a Road Raff y el seis a decidir la prueba Road Raff por fuera insiste el cuatro aquí está la raya ganó el cuatro Road Raff segundo Bordertown tercero Soño de Campeones cuarto para Wicked fin tremenda victoria de Javier Castellano mis amigos Ataca por fuera el cuatro Admiral Hopper Admiral Hopper está desplazando cómodamente y se va a la punta insiste para el segundo el cinco atropea a Sonic por la parte externa contra la puntera pero se escapó el cuatro con Tyler Gafferion y les gana Galo Pando a puro brazo está sobrada ganó Admiral Hopper segundo Sonic tercero Canal Sweetheart cuarto para la yegua Nicky Cam final de Goffrey Park Devil Abing Night se defiende ataca My Wife Knows It All y trata de colarse Party Shaker Party Shaker que las venía cazando corre mucho Party Shaker inmensa con Jorge Ruiz se está pasando y se vino a liquidar la séptima de la tarde ganó Party Shaker segundo Devil Abing Night tercero Miguel Svel cuarto para My Wife Knows It All Wicked Mercury está duro en la punta ataca Stashie Pioneer por la parte externa en el tercero intenta meterse a liberar junto al 5 Miss Cream pero está escapándose el cuatro con Luis Sáenz ventaja de cuatro cuerpos y se les viene de punta a punta galopando a puro brazo ganó el cuatro Wicked Mercury segundo Starship Pioneer tercero Queen Match a cuarto para la yegua Miss Cream está adelante JP Elish trata de buscarlo por la parte encendada de la cancha Stash se defiende insiste JP Elish por fuera JP Elish está desplazando ataca ahora Burning Tour por el centro de la cancha pasó el cuatro a la punta con Castellano y viene volando el caballo Roos por fuera se defiende el cuatro en gran carrera ganó JP Elish segundo Burning Tour tercero para Roos ¿Qué? No. Yeah, Este viernes 22 de marzo Hípica TV regresa Y con los cuatro hipódromos en simultáneo Worldstream Laurel Golden Gate Fields Y Santa Anita Park Los esperamos Hípica TV Hípica TV